Las pasadas, devolviéndola en revancha, el afecto que entregaba Y aún el huracán le atormentaba, esos sueños que anhelaba Por sentir como una flor Donde no existe condena, si se trata de lo ella El viento va peinándote Sé que es posible que escondas su amor bajo un rincón sin dejarse ver Si por un beso pones la vida, ¿qué importa tu sexo? Si pones el alma en cada gesto de amor que le dabas Como una flor, sientes dolor Al deshojarle el corazón, sientes la espina que rompe tu llanto Si por un beso pones la vida, ¿qué importa tu sexo? Si pones el alma